Últimamente las celebridades parecen tener solamente selfies perfectas, pero la verdad es que un filtro y un excelente maquillador son capaces de esconder un montón de imperfecciones. ¿Quieres ver a tus estrellas favoritas al natural? Aquí están las estrellas que se ven totalmente diferentes sin maquillaje. Puede ser difícil imaginar a la leyenda Gina Davis con algo que no sea un radiante cabello rojo, pero durante sus días en Beetlejuice, su cabello lucía un color castaño. Incluso estuvo rubio platino en The Long Kiss Goodnight y continuó experimentando con el color de su cabello. Puede que también estén acostumbrados a ver a la estrella totalmente arreglada, pero ella no tiene miedo de exponerse al ojo público sin ningún rastro de maquillaje. La actriz reveló que tenía problemas de autoestima cuando estaba joven, diciéndole a Today, pero cuando se hizo mayor se volvió más segura de sí misma, diciéndole a Oprah, Ahora me gusto más y me siento mejor conmigo misma. Es 100% diferente. Ya sea que lo hace por sus fans o por algún motivo personal, Davis tiene la confianza de lucir cualquier apariencia. A pesar de que la cantautora Courtney Love ha influenciado a un montón de artistas del maquillaje en YouTube, ha cambiado su estilo grunge. En el 2015 le dijo a Harper's Bazaar que ha adoptado un estilo bastante conservador, y ahora es más señorial. Pero aún así, aún aplica los mismos consejos de belleza que aprendió cuando tenía 11. Le dijo a la revista, estaba viendo a la actriz Polly Bergen en la televisión de la casa de mi padrastro. Y ella dijo algo como, me hubiese gustado que me dijeran que cuidara de mi piel cuando estaba más joven. Y en quinto grado, Love empezó a hacer justo eso. Y hasta el día de hoy siempre se asegura de quitarse el maquillaje antes de dormir. Pero a pesar de que se toma muy en serio los cuidados de la piel, también admitió que tiene unos buenos genes, explicando, Las personas en mi familia tienden a tener sobrepeso, pero no se arrugan. Estoy bendecida. En septiembre del 2018, la actriz Jennifer Love Hewitt se unió al drama de Fox 9-1-1, en su primer papel desde Criminal Minds en 2015. La actriz le dijo a People que se tomó su tiempo para criar a sus hijos, diciendo, Fue muy importante para mí tener hijos y estar presente. Durante ese tiempo, Hewitt fue vista con el perfil bajo y evitando el contacto con las cámaras. Pero la estrella no pudo mantenerse fuera de Hollywood por siempre. Le dijo a la revista, Ha sido un poco difícil acostumbrarme. Mis hijos dicen, Genial, tendremos servicio de catering. Ha sido más difícil para mí, pero ha sido estupendo. En el 2014, Meghan Trainor lanzó el himno de la positividad corporal All About That Bass, y el siguiente año, la cantante lanzó otra canción inspiradora, Close Your Eyes. Y también se volvió una vocera para FullBeauty.com, una tienda virtual especializada en ropa desde la talla 12 en adelante. Pero a pesar de ser un modelo de la confianza corporal para muchas mujeres, admite que es algo con lo que debe trabajar a diario. Le dijo a Elle, Creo que se trata de decirlo con fuerza. Digo, me veo estupenda hoy, y me siento bien. Ayuda mucho escucharlo. Trainor ha publicado fotos de ella sin maquillaje en Instagram, probando que está viviendo la buena vida sin importar si está arreglada o no. Si bien la actriz Kristen Bell no es conocida por su maquillaje, seguramente estén acostumbrados a verla con una base de maquillaje, un poco de rubor y algo de máscara de pestañas. Y si eres fan de The Good Place, quizá también ames el look rebelde del personaje de Bell, Eleanor. Claro, solo porque Bell usa maquillaje para la televisión y los eventos no significa que siempre esté con la cara llena de maquillaje. De hecho, la estrella ha sido fotografiada en numerosas ocasiones, a menudo yendo de compras, con un look más natural. Ashley Tisdale suele salir sin maquillaje, lo cual pueden pensar que es irónico puesto que ella tiene su propia línea de maquillaje. Sin embargo, ella ha publicado muchas selfies sin maquillaje en Instagram. En 2016, compartió una foto con el texto, Una mujer no suele revelar su edad. Pero debido a que me veo tan joven, me siento cómoda diciendo que mañana tendré 31. ¿Una mujer que no tiene miedo de aparecer sin maquillaje o revelar su edad? Ashley es una inspiración para todos nosotros. Sarah Paulson tiene como rutina destacar en la alfombra roja, y seguramente es la única estrella que puede lucir un vestido verde neón. Sin embargo, hay días en los que Paulson prefiere usar una coleta sin maquillaje. Pero sin importar qué, la estrella reveló en InStyle que ella siempre sigue una rutina de belleza básica. Explicó, Si no arreglo mis cejas ni tengo bálsamo labial, no siento que pueda empezar el día. Y no estoy bromeando. Arreglada o no, pensamos que Paulson se ve radiante sin importar qué. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Muy pronto vienen más videos de The List en Español sobre tus cosas favoritas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campana para que no te pierdas de nada.